Bienvenidos a una demostración del uso de las funciones de cálculo del sistema DB Waves. En esta ocasión mostraremos cómo calcular el aislamiento acústico de una pared doble. Vamos al sector de cálculos, seleccionamos aislamiento, luego R, pared doble. Elegimos si vamos a guardar o no este proyecto, en esta ocasión elegiremos no guardarlo. Ya no es necesario entonces darle un nombre al proyecto, definimos el tamaño de la pared, lo vamos a dejar en 2x3 en este caso. El tipo de unión, que podemos elegir que sea realmente sin acuple, no están unidas rígidamente ambas placas, que estén unidas mediante un sistema de madera, perfiles de acero o algún sistema elástico o un clip resiliente. Vamos a escoger en esta ocasión perfil de acero. Posteriormente podemos ingresar la separación entre las paredes o entre ambas placas de, está como 0,1, 10 centímetros en este caso, y la separación entre acoples de una acople al otro, 50 centímetros, lo vamos a variar a un valor también típico, 60 centímetros. Posteriormente entonces se ingresan las características de la primera pared. Elegimos qué tipo de material vamos a usar. Supongamos que es una placa de yeso cartón. El número de capas que va a tener de esta placa. Cuántas placas se pueden elegir, en este caso hasta 3. Lo vamos a dejar en 1. Podemos modificar algún parámetro si así lo deseamos, no lo vamos a hacer en este momento. Vamos a usar los parámetros de la base de datos. Posteriormente viene el sector donde uno escoge si al interior de la pared hay o no material absorbente. En este caso vamos a elegir que sí hay material. Vamos a ingresar una lana de vidrio, por ejemplo, de 40 kilogramos por metro cúbico. Y aquí tenemos los parámetros de espesor y de resistencia de flujo de ese material. Vamos a dejarlo tal como está, con 5 centímetros de espesor. Luego definimos la parte de la pared 2. Podemos elegir la misma placa de yeso cartón. O podemos elegir algún otro material. No tiene por qué ser el mismo. Vamos a suponer que es una placa, por ejemplo, de madera de OSB. Están los parámetros. Luego tenemos el cuadro de descripción. Y finalmente presionamos calcular. Esperamos un instante mientras el sistema realiza los cálculos. Y aquí tenemos el resultado. Un gráfico con la curva roja que contiene los valores de índice de reducción sonora en banda de tercio. La curva verde, que es la curva de referencia de la norma ISO 7 y 17 desplazada. Los valores de los coeficientes correspondientes a esta pared. Un RW de 39. Un término de adaptación espectral para ruido rosa de menos 3. Y un término para ruido de tráfico de menos 9. Posteriormente la tabla con los valores de índice de reducción sonora por bandas de tercio-octava. Y al igual que en todas las fichas de cálculo, tenemos la posibilidad de descargar un reporte en formato PDF. Veamos el reporte. Nombre el reporte. Valores de los diferentes parámetros. Características de la pared 1. El material absorbente al interior. Y la pared 2. Y finalmente los resultados de aislamiento para esa pared doble. Así de simple y rápido es calcular una pared doble en el sistema DB Waves.